¿Qué tal amigos de Inside Esports? Nos encontramos con Osmar Olvera, clavadista que estará en los Juegos Olímpicos de París 2024. Osmar, el sentimiento de llegar a tus segundos Juegos Olímpicos. Muy emocionado, como si fueran mis primeros y feliz, feliz de todo este proceso y de ya estar allá. Oye, cuéntanos un poco, sabemos que todo deportista tiene una historia detrás, ¿cómo nace tu amor por los clavados? Pues desde muy chico aprendí a nadar, a los dos años ya sabía nadar y desde que aprendí me encantaba salirme, aventarme. Íbamos de vacaciones a cualquier lugar y si había alberca buscaba de dónde aventarme, entonces así inició todo esto. Y pues me enamoré de la adrenalina, de esa sensación de volar y es por eso que escogí este deporte. ¿Cómo trabajar todo el proceso olímpico? Porque sabemos que los Juegos Olímpicos son cada cuatro años, sin embargo ustedes tienen competencia todo el año, ¿cómo llevar este proceso de alto rendimiento a tu corta edad? Sí, pues creo que siempre lo soñé, siempre me imaginé vivir todo este proceso, en cada competencia dar lo mejor de mí. Y ya que se acercan los Juegos Olímpicos, pues siempre buscar esa clasificación, buscar ese pase primero para el país y luego ya ponerle mi nombre, entonces lo estoy disfrutando y ahora sí que me encanta. Me encantan los clavados, me encanta todo el proceso, todo el ciclo olímpico y ya estoy emocionado de que este es el año olímpico. Te va a tocar unos Juegos Olímpicos diferentes a los que viviste en el 2020 por el tema del público, que estamos en pandemia. ¿Tienes expectativas de lo que pueda pasar en París 2024? Pues no expectativas, pero sí sé que va a ser increíble, ahora sí que la euforia de la gente, la energía que va a llevar la gente va a ser algo increíble, o sea, sé que estando ahí lo voy a disfrutar, ya tuve un poco de esa euforia de la gente en los mundiales, en las copas del mundo, en China, donde sí se llenaba la alberca, entonces eso me emociona y saber que ahora sí va a haber público, que toda la gente va a estar ahí, va a ser muy padre. Oye, eres de los favoritos para traer una medalla para México, no es por meter presión, ¿verdad? Pero también estuviste en pláticas para ser el abanderado de esta delegación, no pudiste por los compromisos que tenías, pero pues qué representa eso para ti, ¿no? Ya lo vuelvo a repetir a tan corta edad, llegar como a esa altura. Sí, no, la verdad que es una motivación saber que mucha gente pues tiene esa esperanza en mí, saber que, pues sí, que muchos saben que lo puedo lograr, es una motivación extra, estoy muy contento, y también saber que era uno de los que podía ser el abanderado, me ponía feliz, al final el que fuera lo va a hacer excelente, este Emiliano lo va a hacer excelente, un sueño cumplido, a mí ya me tocará, estoy muy joven, me quedan todavía otros ciclos, entonces ya se dará en su momento y llegará. Y por último el mensaje para toda la gente que va a estar desde aquí, desde México apoyándolos. Pues que no se desesperen si al inicio no caen las medallas, de verdad que sentir su apoyo cada día nos motiva y va a ser lo que haga la diferencia, que nadie más que nosotros queremos hacerlo excelente y que muchas gracias por apoyarme, por apoyarnos a todos, por desvelarse y ver nuestras competencias y siempre mandar la buena vibra, muchas gracias. Muchas gracias Osmar y mucho éxito. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.